Medellín Diversa es un espacio para visibilizar historias que hacen parte del tejido social del municipio de Medellín, en el que convergen diferentes versiones del ser. Temas como sexo, diversidad, ancestralidad, indígena, africana, todo lo que encierra esa palabra que es diversidad, hace parte de Medellín Diversa. Aquí abrazamos las diferencias. Medellín Diversa